La tarde ya está llegando y un día más, y un día más que no estás conmigo. La tarde ya está llegando, y te sigo recordando que Dios nos pasa conmigo. Miro como pasa el tiempo, estoy contando los días, recordando tus mentiras, por Dios que ni yo lo entiendo. La tarde ya está llegando, y triste solo me encuentro, solo lleno de recuerdos. Jure nunca más nombrarte, eras amor y alegría. Lo que le pedí a la vida, y hoy me mata el sufrimiento. Que te amara, me pedías, me tragaste con mentiras. Te ofrecí toda mi vida, y mira lo que me has llevado. Hoy te marchas de mi lado, me dejas ilusionado. Los días están en mi contra, y la tarde está llegando. Legendarios de plata Que te amara, me pedías, me plagaste con mentiras. Te ofrecí toda mi vida, y mira lo que me has llevado. Hoy te marchas de mi lado, me dejas ilusionado. Los días están en mi contra, y la tarde está llegando. La tarde ya está llegando.